Aquí, Juana la Cubana, baile como Juana la Cubana, las chicas de GAAA. Háganle una rueda a Juana, a Juana. Háganle una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar, y esa morena cubana nos va a ser hasta sudar. Baila este ritmo que la pura es la brasura, dejo yo me muevo porque se es candela pura. Porque bailando yo soy reina donde quiera, con esta gracia con que muevo las caderas. Baila como Juana la Cubana, el grito te siente sabroso como un jugo de manzana. Baila como Juana la Cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas. Baila como Juana la Cubana, para seguir el ritmo te tienes que mover igual que yo. Baila como Juana la Cubana, viendo como yo bailo te quedas hasta las 6 de la mañana. Baila como Juana la Cubana, baila como Juana la Cubana. ¡Sí señor! Baila como Juana la Cubana, baila como Juana la Cubana, y esa morena cubana nos va a ser hasta sudar. Baila este ritmo que la pura es la brasura, negro yo me muevo porque soy candela pura. Porque bailando yo soy reina donde quiera, con esta gracia con que muevo las caderas. Baila como Juana la Cubana, baila como Juana la Cubana, el grito te siente sabroso como un jugo de manzana. Baila como Juana la Cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas. Baila como Juana la Cubana, para seguir el ritmo te tienes que mover igual que yo. Baila como Juana la Cubana, viendo como yo bailo te quedas hasta las 6 de la mañana. Baila como Juana la Cubana, baila como Juana la Cubana. De aquí pa allá, de allá pa acá. Baila como Juana la Cubana, un pie pa'lante y un pie pa' atrás. Baila como Juana la Cubana, un poco para adelante y un poco para atrás. Bailen como guana la cubana ¡Rico! Bailen como guana la cubana Dejen espacio, dejen espacio Ahí, eso ¡Ajalo! Bailen como guana la cubana Bailen como guana la cubana Bailen como guana la cubana Háganle una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Háganle una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Háganle una rueda a Juana